Corremos, aguantamos, que va el pase largo, esta pelea es un golesa y está... ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Extraordinario! Primero arranca con el pase largo, cruzado de Fernández para Piña, que le tocó hacia adentro. Estaba Luca Rodríguez, que enganchó el solo diagonal y tiró un pase fantástico. Realmente una pincelada maravillosa para que pise en el área mayor. Estaba Barío Pereira, buen control de pierna derecha y con un sombrero sobre el arquero. La terminó entregando por arriba del meta Iraldi y la pelota lentamente. Suavemente se fue colocando sobre las mallas del arquero de Cerrito. Para que el partido, ya en 20 con 45 de esta primera parte, lo tenga al equipo ciudadano ganando 1 a 0. Un gol de muchísima categoría, de mucha masia, de mucha jerarquía. Apareció el primer Harry Potter, apareció el primer Abacadabra para matar el partido, ya en 20 minutos de este primer tiempo. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Cuando los movimientos están automatizados, cuando el equipo sabe de memoria dónde está el resto del equipo, es mucho más fácil encontrar espacio. Si Joaquín Fernández sabía de memoria que Peñas iba por la derecha y que se tiraba por el medio Lucas Rodríguez. Así pasó y Lucas Rodríguez vio de memoria cómo Darío Pereira rompía la línea del medio, rompía la línea de los zagueros y se metía solito. Frente al golero termina tirándola con un sombrerito en las espaldas de Iraldi para meterse. Adentro del arco, 1 a 0 y un golazo, colectivo del equipo de Torque. El señor pase que le puso Lucas Rodríguez al pie a Darío Pereira para que se metiera entre los defensas, entre zaguero y zaguero de Cerrito, solo, frente al golero, frente a Alberto Iraldi, ante quien definió de manera exquisita con el pie derecho cruzando la pelota frente al parante derecho del arco de Iraldi. 1 a 0 gana Torque, el gol estaba al caer. Y sí, ahí va a tener que cambiar Cerrito, sino el resultado iba a ser este. 21 minutos de nuevo tiempo, 1 para Torque, 0 para Cerrito. Bien, habrá este libre que corresponde al conjunto ciudadano esta tarde aquí en el Estadio Luis Francino. Una tarde sensacional, sin lugar a dudas, con el cielo totalmente despejado, color bien celeste. En una tarde primaveral, en pleno, realmente, que va a buscar el conjunto de Torque, quiere el segundo. Se adelanta para pegarle a Lucas Rodríguez, también está Bautista Ceja. Entramos en 44 con 40, mal lo que ha dicho el árbitro, seguramente será un minuto más, no creo que mucho más. Se va a adelantar Bautista, va a adelantarse también Lucas Rodríguez, va buscando el disparo hacia el área. Dos hombres colocan la barrera Cerrito, va Lucas, la deja para Bautista. El centro hacia el área, en las espaldas a Dismendi, el rebote está, le pega y está el arquero, el rebote y está, queda en el área. Busca Lucas Rodríguez, el rebote. ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque! Una pelota totalmente enredada en el área, no la sacaba nadie, rebotaba no una, Ibariz Mendes, fue Fernández, fue también Cebacho. En el rebote la sacaba Hidalgo y rebotaba también Rodríguez. Pero bueno, nadie quería sacarla y así estaba Torque, oportunista Lucas Rodríguez, después de un buen centro primero, que apareció desde el costado derecho de Bautista Ceja. Estaba al lado para levantarlo, hizo la maga Lucas Rodríguez y se fue al área y allá estaba oportunista el zurdo. El zurdo que con su botín izquierdo le terminó empujando la red para que Torque, en el final del primer tiempo, a los 45 con 40, está ganando el ciudadano en los pies de Lucas Rodríguez. Que coloca un fetazo directamente al corazón ciudadano. Fútbol, a la zona y sombra, llegando a todo el país y al mundo. En el mejor momento de Cerrito, los últimos 15 minutos, un tiro libre que le dan otra vez a Bautista Cejas. Y otra vez Bautista Cejas que es muy fino, con la pelota a los pies y más, con la pelota parada. Centro del segundo palo gana Torque con dos jugadores peleándose entre ellos. Para meter la pelota en el medio, terminan conectando. Rebote, pega una vez, rebota, pega otra vez. Eralde ya no puede hacer más nada. A la tercera donde llega, Lucas Rodríguez termina conectando. La pelota dentro del arco gana dos a cero. El equipo de Torque pésima marca en la pelota parada de este equipo de Cerrito. Y deja bastante que desear la verdad en la defensa de Cerrito. No solo en esa última posición, sino en toda la primera mitad. Le ha costado verdaderamente muy caro a lo largo del torneo, a lo largo del partido. Y en todo momento. Pateó una, pateó dos, pateó tres, pateó cuatro veces. Alguna iba a entrar. Voló de un lado al otro y saltó Velázquez, saltó a Mondaray. Ninguno pudo contener. Terminó cayendo Lucas Rodríguez para poner el segundo. Aunque Cuña sigue revisando, sigue esperando de la confirmación del VAR. Creo que por la repetición que vimos en la imagen de la edición. No hay nada extraño que invalide este gol de Torque. Por lo que, de no ocurrir nada extraño, nos seguiremos en este tiempo con Torque 2-0-0. ¡Bien!